¿Sabías que en el mercado la gran mayoría de anzuelos para pejerrey son de paleta? Es decir, que vienen sin argolla. Algunos anzuelos como los Sasame o los Gamakatsu son los anzuelos más recomendados para la pesca de pejerrey. Pero, ¿cuál es la mejor forma de atarlos? Hola soy Nicolás de Sur Pesca y hoy te voy a enseñar cómo atar anzuelos de pejerrey tipo paleta. Esta información vale millones. Para este vídeo voy a usar anzuelos de la marca Flounder, los Akita Sode número 7 y te voy a mostrar tres formas en las cuales los puedes atar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!